bienvenido al canal de erika shady el canal bilingüe de ingles español y española inglés bueno y ahora vamos a ser de esa vaina y a monterrey mi amiga está ya y me mandó una foto de la encerro el de monterrey si su mano veis o aquí vamos a reaccionar a chiquis para que yo me pude reaccionar una porque estoy trabajando y otra con todo el lío que había de residentes y con su escuela y quería estar activa en eso no me dio tiempo y con trabajar también pero lo interesante es que alguien fátima fátima del rosario se va fátima del rosario y si veis les me des meses a hola puedes reaccionar una revista de mi carnal chiquisra tu carnal tu carnal de verdad o tu carnal como que tu carnal o sea tu carnal es cuando de sangre no cuando son para como son amigos tú conoces la chiquisra posiblemente le llamas carnal porque te cae bien yo creo que eso interesante porque ella dice mi hermano chiquisra y estoy diciendo chiquisra porque yo digo chiquisra porque yo digo pati aquí y estoy diciendo que eres realmente su hermana su hermana o eres solo una fan su carnal pues también mi carnal pues yo no sé qué más quieren de mí si ya les dije de dónde salí yo sí tomo pero no de free como lo hace aquel wannabe yo no sé qué más quieren de mí si ya les dije de dónde salí yo sí tomo pero no de free como lo hace aquel wannabe soy un alcohólico anónimo porque me gusta el exceso yo creo en el prójimo pero a veces no rezo mínimo tú eres un alcohólico anónimo cut that out deja esa banda tranquila soy un alcohólico anónimo tú eres un alcohólico activo pero eso sí que si lo agarran los alcohólicos anónimos y más en méxico lo de fifa porque los mexicanos y los salvadoreños los grupos alcohólicos anónimos ustedes llaman tiradera ya le llaman porque te agarran de la tribuna de que chico de polián en de que chivo en mexican en salvador y en arras cuando hay que venir y no merece contactando de la medicina los mexicanos los salvadoreños son fuertes nosotros los caribeños marcohólicos anónimos tranquilo we're we're a little bit more peace and love you know mexicans and salvadorians like boom 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 it's like damn wait man what are you déjame tranquilo estoy tratando de dejar de beber so he drinks he drinks he's actively drinking and i drink but not for free like that wannabe so él sí bebe yo bebo pero no lo hago de gratis como lo hace ese que quiere hacerse no sé si un gangster quiere ser uno de nosotros entonces después viene y dice que es alcohólico anónimo porque me gusta el exceso yo creo en el próximo pero a veces no rezo mínimo ya no le he caído preso clásico siempre me verás intenso por eso le sigo rapiendo por toda la calle me verás sonando cantando nada más lo que pasa yo nada inventando chile no me quedan datos hablando me mira pasando y sigue criticando el estilo que cargo de que no me largo este pedo es mío tanto que me ha costado yo soy rico porque tengo a mi familia no soy un santo neta nunca leí la biblia tu canto está barato sólo conoce la envidia las cosas se hablan al gato pero tú pareces niña y el que quiera medirse pues que se venga y el que no quiera nada mejor que se abra pues si ya sabe que a mí me va a verga y con este flojo me se queda cabra por eso le meto metrilla para que vaya y diga sigan inventando mamá gastando saliva con esta rima cimentada parece que está en un cuento de hadas según me lo cuento pero pide piedras y siempre las pide fiadas según muchas ferias pero en el culo enrollada yo no sé qué más quieren de mí si ya le dije tengo mucha feria pero en la noche enrollada y si hay que ir a quien sí hay que el fin de correa y arrasan arrasando con la gente y tiene mensajes también bien bonitos pero él no cree es el nombre de la biblia él cree en la santa muerte esto es lo que él cree pero él no cree en la que la biblia no la ha leído no soy un santo que es algo muy único porque la mayoría de los mexicanos no todos para que no vengan los mexicanos a insultarme decirme que ya lo sé son 31 estados y el distrito y la capital lo sé lo sé ya pero son católicos en su mayoría la mayoría de ellos son católicos en su mayoría de ellos el tipo de flores de la familia no soy un santo neta nunca leí la biblia tu canto está barato sólo conoce la envidia las cosas te hablan al gato pero tú pareces niña y el que quiera medirse pues que el sol es que se sabe sabe qué es elige a habla de la espada pero sí y lo demás pero sí no puede hablar de hablar de la espada tienes miedo de hablar las cosas pareces una niña porque claro las niñas siempre son a los niños son chismosas y a los niños no hay niña pesaba valiente que no sea chismosa mía tu canto está barato sólo conoce la envidia las cosas te hablan al gato pero tú pareces niña y el que quiera medirse pues que se venga y el que no quiera nada mejor que se abra pues si ya sabe que a mi me vale verga y con este flojo mi se queda cabra por eso le meto metralla pa que vaya y diga sigan inventando mamá gastando saliva con esas rimas inventadas parece que estás en un cuento de hadas según muy los cuentes pero pide piedra y siempre las pide fiadas según muchas ferias pero pide piedra pero siempre la pide fiada you're always asking for rocks but you never pay them in full you pay it in layaway you're gonna pay for it hey you know i don't know if he's talking about piedra as a crack or if he's talking about piedra as in the rocks that you put on your necklace no estoy hablando de las piedras que te pones en el cuello o las piedras que se fuman la gente pero como quiera la pide fiadas yo no sé qué más quieren de mí si ya le dije de dónde salí yo sí tomo pero no de frío como lo hace aquel wannabe mínimo está buena está interesante también porque él no es así no tiene gente bailando si la gente están bailando porque está en la disco me tiene cuando él hace lo del club o cuando él mismo está bailando cuando hace su cumbia como la primera que yo escuché la que manda a todo el mundo a vergancito nunca se me va a ver esa palabra me encanta y ahora yo la uso cada rato váyanse a ver gancito gans el chiquis este tiene un buen vocabulario y pecs out words se tiene comparado que dan risa y también al mismo tiempo te corta el ciudad de los desvi acciones que los vamos a sus claras y james y stride que no me sabe mexicano americano solamente santa fe clan que le gusta a usted y alemán no le gusta el chiquis rap no le gusta la cumbia no le gusta el rap así recombiado al lado de que no hay el tipo tiene flow sin quitarle a santa fe clan y sin quitarle a alemán pero está bueno está representando a monterrey y no somos viva como la rey tú son mis hijos y verán a la ex escribe con porque tú yo en el pecho no se olviden de unir a mi patrón suscríbanse ve en un comentario y cuídense no se olviden de unir a mi patrón suscríbanse ve en un comentario y cuídense